A esta hora, las tribunas revientan enfervorizadas. Decenas de personajes ya esperan ansiosos en el túnel para saltar al campo de juego del aire de la radio. Es la hora. Llega el gran Gustavo. Risa, pasión de multitudes. Para llenar el estadio de carcajadas y ganarle a la tristeza. Porque el humor salvará al mundo. La, 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 la. ¡Bien, Paco! ¡Báigate. Tené. ¡Y ahí vienen, Galopán! ¡Vino! ¡Vino, vino, vino, vino! ¡Varo, vino, vino! ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Venga por acá, Anteflor de Fe. ¡Ay! Ay, 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 vengame acá, se me arretoa. Bueno, tranquilo. Se me arretoa. ¿Le dejes hacer una aclaración? Ah, acá. Porque estoy viendo que me están tuiteando cosas sobre el fin de las clases, es un tema importante. No, sí, no, sí. Y hay versiones periodísticas, es más, Melendres, venga para acá, por favor. ¡Melendres! Arrímese. ¡Melendres! ¡Comisario Melendres! ¡Melendres! ¡El cabo Melendres! No es comisario, no, porque estaba mirando el diario El Observador sobre bachillerato cuando termina, y dice, la fecha de finalización está prevista para el 9 de diciembre, tanto para secundaria como para UTU. Decíamos que, bueno, en el caso del ciclo básico estaba previsto para el 3 o para el 10 de diciembre en función de los resultados. Pero están diciendo que será, sí, no será el 9 de noviembre, el bachillerato termina antes por los exámenes. Pablo, vos pudiste hablar, ¿qué te dijeron? Sí, que terminan antes, más allá de que en bachillerato no hay examen obligatorio, y como hay muchos gurises que sí van a examen porque no exoneran, terminan antes para preparar el examen que son en diciembre. ¿Y cuál es la fecha que te dieron? 12 de noviembre. 12 de noviembre. Ah, ahí cierra más la cosa. Perfecto. Muy bien, 12 de noviembre. ¿Quedó claro? ¡Vaya Melendres! ¡Vaya tranquilo! ¡Gracias! ¡No, otra cosa nueva! ¡Ya que está Melendres! ¡Venga, Melendres! Otro dato. Porque estamos hablando de que vio que quiere asegurarse por parte del sectorial de la educación determinada cantidad de días de clase. No. Si me hacen paro, vamos a terminar más tarde. No. Para recuperar. Sí, sí. No, sí. Es la idea. No. Pero uno dice, ¿pero cómo paro? ¿No se habían puesto de acuerdo? ¿No se habían firmado después de la esencialidad, que estuvieron de punta el año pasado? ¿No se habían puesto de acuerdo? No. ¿Se firmó un convenio salarial? ¿Se firmó a fin de año un convenio? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¡No se meta que está el periodista! ¡No se meta! Espera que yo lo escucho. Tranquilo. Sigue. No, decía, a fin de año, para poner fin al largo conflicto en la educación del año pasado, se firmó un convenio en el Ministerio de Trabajo, bastante discutido con todos los gobiernos de la educación. Al final firmaron todo. Firmaron todos los sindicatos, bueno, en el secundario y primaria. Y no había una cláusula. Una cláusula de paz que arregla hasta el primero de abril del 2017. ¿Y qué decía la cláusula de paz? En realidad, como el convenio arregla solamente para cuestiones salariales, eventualmente este nuevo conflicto podría quedar afuera. Por ejemplo, el punto decimoprimero del convenio dice, quedan excluidas del alcance de este compromiso la adhesión a medidas sindicales ajenas a lo convenido y a las convocadas con carácter general por el PICNT y la CSA de un conjunto, bueno, etcétera, ¿no? Hasta el primero de abril del 2017. O sea, lo que se entiende es que no podés hacer paro por temas salariales, por plata, pero por otros motivos sí quedan habilitados a parar. Porque no abarca, la cláusula de paz no abarca otras cosas que no sean de motivo de cuestión salarial. Muy bien, ahora sí quedó clarito, ¿eh? Gracias, Melendri. Gracias, vaya. Aclarando. Vaya, Melendri, gracias. Bueno, cuéntenos. ¿Qué pasa? Cuéntenos qué andan haciendo por acá. Bueno. Hoy estamos ya cantando. Sí. Nos desborda la emoción. Sí. ¡Ah! Y sean todos bienvenidos a este gran favor. ¡No! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No, no, 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 no! Bueno, un gran favor que tenemos aquí. Sí, señor, y tenemos suspensores porque sin la ayuda de los suspensores, que son los que ponen el dinero para que nosotros, que somos la voz del campo, ¿qué somos nosotros? La voz del campo somos nosotros. ¿Qué somos nosotros? La voz del campo somos nosotros. Ahí va. Aupicia Parking del Siglo. En el aeropuerto. Es lo más cerquita que tiene el estadio. Va a ser el aeropuerto de Carraco, el parking del Siglo. Usted estaciona el auto ahí y un charter lo lleva para el estadio, ida y vuelta. Parking del Siglo. Aupicia este cemento en el fogón de las casas de su sitio. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Por el compañero. ¿Y ese video que los trajo por acá esta semana? Porque vinimos para el estadio y afiname la guitarra. El estadio es el campeón de Siglo. ¿Verdad? A ver, con esas uñas mágicas, no te cortes nunca las uñas de los pies, que te estamos utilizando para hacer llover, porque con esas uñas puedes pinchar una nube para alargar en un aguadero. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, 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 lejos de aquí. Sí. ¿Cómo nos robaron esta? ¿Cómo nos robaron? ¿Cómo se llamaba este? O por que eso, mal, el terreno. Sí, es bien. ¡Era! ¡Era! ¡Tenía una voz preciosa esta! ¡Ah! Y ya nos podemos quedar. ¿Cómo se llamaba este? Nino Bravo. Nino Bravo. Nino Bravo. Pero es de Nino Bravo este tema. ¡Ja, ja! Es nuestro. ¿Cómo? Es nuestro. Estábamos pescando. Sacaré una brótola, una eriza Una brótola, una eriza Que tengo fe que yo despecaré De mañana a la carnada yo pondré Mejerré un tiburón Sacaré un tiburón No es que Nino Bravo, pero no es que Nino Bravo canta esta canción Con el lazo saqué un jacaré Un jacaré también Y el tipo estaba al lado y con la guitarra Nos roban todo Nos roban todo No sé, me permite, el tiburón El tiburón me pidió si podía poner un minuto de silencio ¿Por qué habla como si fueras treñido? No sé por qué, habla que no se le entiende nada ¿Usted puede vocalizar? Hola, hola, hola Eh, escucha Vocalíble bien El tiburón es el caballo El tiburón pidió un minuto de silencio Por el compañero que se derrumbó en la gineciada La verdad que un caballo se derrumbó en la gineciada Y el tiburón pidió un minuto de silencio Tiene razón, tiene razón Y el aplauso para todos los animales El aplauso para los animales La verdad que con nosotros ningún animal tiene que quejarse Porque lo tratamos como si fuese un humano Nosotros no vendamos los animales Como si fuese un humano El tiburón jamás Ah, ya empieza Ah, porque ya empieza la queja Ya empieza la queja ¿Usted qué hace? Tiene que quejar Ah, no, tiene playstation en el cuarto Y claro Por eso se quiere No, por favor Bueno, ¿eh? ¿Qué? No, el Wii ¿Quién es Wii? ¿Wi qué? ¿Quién es Wii? ¿Qué es eso? El francés Es otro juguete El Wii es un juguete El juego francés Por favor, podemos ir con las coplas Y dale hermanito, dale hermanito Dale con la guitarra Estas coplas futboleras Que unen esta payada Son de aplauso, felicitación A la cancha de la rayada Opa Ayer que noche tan divina Explotó ese corazón Como locos nos vinimos al estadio Peñarol Todo el mundo emocionado Desde el abrazo sincero Con lágrimas que brotaban En el campo carbonero Se pasó Mandrake Wolf Qué lindo amor profundo Ni le digo a ver las copas Del tres veces campeón del mundo Hasta Jorge Dreller me gustó No, mire usted Le doy opinión sincera ¿Qué? No le tenía mucha fe Con la canción de la caldera Pero el hombre trabajó Y se puso en omenol Compuso hermosa canción Para el elenco mirazón Sí, señor Serás eterno como el tiempo Lo forrecerás en primavera Cucha una cosa vos por ella ¿Qué? Que juegues ya al Indio Rivera No, el Indio está bien Está para jugar No seas malo Llenó de gloria la cancha Caminando despacito Con sus copas legendarias Olivera, Pereira y el Tito El estadio se vino abajo Estalló en miles de gritos Cuando pisaron viene el pato Esos míticos viejitos ¿Cómo escupía el fitopae? ¿Cómo escupía el fitopae? Me comí ese salpicón Igual revolí el poncho Dale alegría a mi corazón Todo el mundo estaciado Amigos y familiares Tuvo broche de oro Con fuegos artificiales Muy bueno Muy bueno Me encantó Le voy a contar Cómo fue Así que mancha un casillo Sí, me gusta La verdad Todo lo que sea un espectáculo Que no se ve en el campo Ah, no Porque usted ve el espectáculo natural En el campo Y acá era en el campo mismo Esto lo hizo el hombre Era en el campo El campo de fuego Y la de medio del campo El medio del campo Usted sabe que cuando veo el piso El estadio Que se empieza a abrir ¿Ah, vio eso? Dije Qué mal hecho el estadio Qué burro Dije Qué mal hecho el estadio Este cráter Nadie piensa que se le va a abrir ¿Dónde hicieron el estadio esto? Porque a mí que se abría la tierra abajo Digo Qué pena que justo ahora Se abra el piso Que nos están inaugurando Y encima un tren pasa por abajo Nadie prevé No No previeron eso Era una proyección ¿No se previeron eso? Y era exactamente Lo que dice usted El surfing El peeping No El mapping El mapping Que pasa en las películas En el piso Te pasaron Vos estás viendo En las películas En el piso Y digo ¿Dónde ponen el proyector? ¿Ah? El proyector está en el centro De la tierra Tiene que estar Para que proyecte de abajo Se ve en algún chino Porque si vos haces Un agujero abajo Sale un chino ¿De verdad que de vos Casi hablás de chino vos, eh? ¿A vos por qué vas a venir El chino Recova hoy? Ah, mira Uh, mira Claro, vos sos el chino Espera, espera Porque a vos te gusta La chino y el chino también No, no digas Eso, eh Bueno, no se peleen No se peleen Y pasea Usted sabe que pasea Asustado toda la noche Porque un espectáculo Nunca visto Y dije Ay, mamita Cuando entraron los cabezús Los cabezús Los cabezús Los gigantes Los cabezús Dije Pa, ¿Quién es el nueve Peñarol ese? Qué alto ¿Por qué no le tiran un centro? No hacen un gol Si tiene cuatro de esa altura Tiene que estar primero Es una papa tirarle el centro Ni le digo cuando entró el tren Yo, yo Cuando entró el tren La verdad dije Pero hay que prever las cosas ¿Cómo hay que prever las cosas? Pero claro Si el tren pasa justo por ahí No, mijo Que no pase en horario partido No, no Pero es la locomotora No Hay un partido Hay un partido de Copa A las nueve de la noche Y te pasa el tren Que se tiene que suspender el partido Pero no es así Digo, se está jugando justo cuando pasa Los orígenes de Peñarol Pero son detalles Son detalles No va a ser un estadio ¿Dónde está la vía? Está de cajón Pero nadie le explicó Después me dijeron que no pasaba en realidad No pasa No pasa por ahí Claro que no Que era para traer a los artistas Claro, no vio todo lo que había Y le pasó a la gente, ¿no? Porque la gente quedaba hasta acá Y lo traían para acá ¿Vos van a ponerse Tomá el tren Y va hasta Revolero de ahí? ¿De dónde? Tomá el tren Y va para Revolero Para Casupá Para todos lados De ahí mismo Y claro No, este era otro tren Era la locomotora Que recuerda los orígenes De los trabajadores Y trajo al Fito Pae Se ve que hizo una conexión en Argentina Porque el Fito Pae es argentino El tren ese que hacía Que unían a los países Ahí va La de Cristina ¿Te acuerdas que tenía el tren? Que hizo un viaje de ida Que hizo un viaje de ida Así que le gustó el espectáculo No, pero pasé asustado Porque son cosas Que no estoy acostumbrado a ver Porque al final Se prendió todo fuego Y yo agarré un matafuego Y le digo Se le está incendiando el estadio Y salí para arriba A las tribunas No, porque vi que salía uno a fuego En todos colores Con el bomberito Pues estoy acostumbrado a ver Digo, el rayo estoy acostumbrado a ver Claro El rayo sí El rayo no Por ejemplo, me paro El hermanito sabe El hermanito sabe lo que hago A ver Yo me pego un baño Y salgo mojado Para el medio del campo Sale mojado Y me paro así En el pecho y recibo Cuando está lloviendo La tormenta Y pega acá en el pecho Y la recibo Y ahí me lleno de energía ¡Ay, para! Yo le dije Me cago, hermano Usted me toca Y estoy lleno de energía Porque con el pelo mojado Se carga Lo hago con el pelo mojado Y descalzo Ah, guapo, de verdad Y viene la tormenta Yo me voy a la casa Del melón colorado No se ve como la deja Toda electrificada No sabe cómo quedan Las guaches, las chinas No sabe cómo quedan Bueno Entonces me decían Claro, dije Deje, deje Que son fuego artificial Es un fuego artificial Obvio Y digo Aunque no sea natural Es fuego al fin No, no, no Fuego artificial Es algo para decorar Fue un show histórico Fue espectacular Pero cosa que no estoy acostumbrado Porque vivo en el medio del campo Entonces se asusta Pero no era para asustársela Era para disfrutar Usted está acá Y le aparece una locomotora ¿Qué va a hacer? No, no, no Mirá Están golpeando Y eso debe ser Porque Radio Sarandino Porque estará ausente En este evento histórico ¡Pará! Parece ser el abullado El Seba Históri... ¿Y este qué habla? Ah, porque Están bien bailadas No, no Histórico evento De la inauguración Del campeón del siglo Abrirle la puerta De una vez, por favor ¡Espasmado! Enviamos a nuestro periodista Sebas Así a nuestro pichón De periodista El pasante El reportero Adolescente Seba, ¿cómo te va? Buenos días Permiso Permiso Buenos días Están volando a la puerta No entendés que hacer ruido Decime cuándo es mi parte Ya estás acá Estamos al aire Vamos arriba Perdón Tengo que... Me dijeron que tengo que hacer ejerc... No, sacame el perro, en serio Bajalo, bajalo que termine No, no sé No, no sé Yo lo marido Yo lo marido Bueno, por favor Tranquilidad Tengo que hacer ejercicios vocales ¿Vocales? Pero ¿qué vas a hacer antes de entrar a la radio? Sopa, sopa 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 Me dijeron que... Ese, ese, está raro nomás Y para hablar bien Me dicen que tengo que poner una lapicera Por los locutores Se ponen una lapicera en la boca y vocalizan Entonces Me lo enseñaron eso ¿Por qué no se ponen esto en la boca? Por favor, orden Seba, por favor Tranquilos Nosotros te encomendamos una misión Y bueno, quiero saber Si pudiste hacerlo ¿Fuiste solo al estadio campeón del siglo? No, fui con mi padre Que fue con la novia que tiene 25 años Que son de Peñarol Ellos son del Club Atlético Peñarol Mira qué bien Entonces ella fue con un shortcito negro Y la camiseta toda así Chiquitita y anudada así en el ombligo Voy un segundo al baño O vamos juntos Uno, pero escuchame ¿Qué podés rescatar del show? Voy a comenzar haciendo una crónica De la inauguración del estadio campeón del siglo Perteneciente en propiedad del club atlético ¿Por qué hablas así? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué te enseño a hablar así? Porque es Radio Serondi No, no es así Habla sencillo 690 MHz Bueno, ¿con qué empezar? Empieza tu crónica Escuchame, el operario Vos sos el operario Habla, Nico Y dependés de mí Que soy el periodista Ya sabe, no hables Se escucha todo Se escucha ahora sí Tenés que hacerle señas No, pero sí Yo no estoy en el micrófono Sí, como el capta Vos tenés que hacerle señas Y que él te entienda ¿Qué pasa? Ahora voy a hablar Señas, no susurrar, ganso Qué pan, por favor A ver Bueno, está Ahora voy a hablar de una cosa Y vos tenés que ponerle una música Ah, está Vos hablá Este sigue, Nico ¿Sabés qué? No, más rápido Yo me voy para mi casa No, que te sigue No, no lo digas Vamos Uno de los puntos altos De la actuación de ayer De varios artistas Fue Fabián Lolo Ah, no Punto salto Lolo está bien Esto ya no Estuvio Novov Estuvio Novov Que cantó su canción Con la Majo Ahí va Ahí te la puse Bien Te viste bien Hoy sí ¿Viste? Bueno, ¿qué vas a decir de estas cosas? Casi trabajo No es lo más destacable Pero bueno, ¿qué vas a decir? Majo es muy linda Es muy voluptuosa Sí, sí Voy un segundo al baño No, no Quedate acá Ahora estás al aire Hicieron mover al público Al ritmo de su música Sí La multitud batió palmas ¿Te gusta que diga eso? Sí, bueno Muy feo Pero dale Al terminar el tema Lolo Stoich Si te complica esto Que no es decir Lolo Ya está La gente ya sale Lolo Strogonov No, Strogonov es un gran gozo Lolo Strogonov Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Lo viste? Se emocionó mucho Sí Se lo vio muy conmovido Sí Y desmintió los rumores De en qué trabaja ahora ¿Desmintió los rumores De en qué trabaja ahora? Él le aclaró y dijo Yo no vendo humo O sea que él se dedica A otras actividades Estúpido Tal vez venda cigarros Artículos escolares Lápices, yesqueros No No sé, capaz que tiene un kiosco No sabía lo que quería decir Yo no vendo humo Pero dijo Yo no vendo humo No, pero es una expresión Vamos a descartar eso Porque es un dato periodístico Él juega al fútbol Y canta también También el humo de la locomotora No era de él No, no es un gil Dijo que no era de él No, es un gil Háblame del espectáculo Háblame más allá del lolo que ganó La historia en forma de espectáculo musical Comenzó con Jorge Drexler Sí Que fue ganador de un Oscar Por la canción Que le hizo a la organización Remar No, no, no Vas en los ómnibus Y dices somos de Remar No Dices Remar Remar No importa A ver, ya hace años de eso No viene a cuenta Se le dio Prince No es Wikipedia esto Entonces es un programa de radio Se le dio el de las papas fritas Prince Bueno, escuchá ¿Y qué más? ¿Qué otros actores? ¿Qué pudiste ver? Y el actor Jorge Bonalli Bonalli Encarnando a Juan Bautista Croza Ah, ¿quién era? El del boxeo El pelado El pelado Croza es otro Ganso No, o sea Encarnaba un inmigrante italiano Inmigrante italiano Que vino de Pinerolo Ahí está De ahí viene la palabra Peñarolo Exacto Se fue deformando Porque si no sería Club Atlético Pinerolo Sí, claro Y ahí sí rimaría con el Lolo Lolo es Pinerolo Yo no puedo creer Pero por favor Vamos a ir a lo que Raúl Castro Presidente actual de Cuba Contó la historia de Peñarol En canciones de Murga No, Raúl Castro Sí, pero presidente de Cuba Es otro Raúl Castro ¿Cómo Raúl Castro? Ese Raúl Castro es uno Raúl Castro Alguien que se llama Raúl Castro Quiere ser Raúl Castro Bueno, voy a ir sacando la fusta, eh No, sí, ahí va Vamos, voy a ir sacando la fusta Tranquilo, tranquilo La fusta no, la fusta no Tranquilo Ojo, ojo, ojo Que estás... Vengo bien Es una crónica buena Que estás siendo gracioso, me parece Sí, me parece que sí No, mentira Estás cachereando No, mentira Es la información A ver Performers Cuerdas de tambores Y decenas de artistas Hicieron las delicias De la gente en el campo de juego Jugadores gigantes Y hasta una locomotora Irrumpieron en el field ¿Field? Por favor Luego desfilaron Hugo Faturuso Con su hijo Francisco Que cantaron Rompan Todo ¿Es cierto? No mal que la gente no sabe inglés ¿No? ¿Por qué? Rompan todo Ah, por... Pues Eso pasó desapercibido Las instalaciones Bueno, los Shakers no sabían Y tampoco es que se anateaban Y cantaban cualquier cosa ¿Quiénes son los Shakers? ¿Quiénes son? Ah, no importa, déjale La familia Rada Mandrake Wolf Que es hermano de Patricia Wolf Y el pelado Cordera Igualito Igualito No gota de agua No gota de agua Con Fito Paez Luego Drexler cantó la canción De la caldera Y a ritmo de Murga Los fuegos artificiales Dieron broche de oro A la fiesta Eso, ahí es Y pará Mirá como Sacame Sacá todo eso ¿Qué pasa? En serio No me perjudiques Vos haces Si te perjudicas solo Viste que dije Dieron broche de oro Sí Y mirá como terminó la crónica Que es bien Que estuve pensando Ayer de noche A ver Pero esperá Vení como venía Repetílo Dieron broche Sí, sí Tenés razón Porque vos me ves venir ¿Y en dónde estaba? Qué estúpido Luego Drexler Drexler Cantó la canción De la caldera Eso Y a ritmo de Murga Los fuegos artificiales Dieron broche De oro A la fiesta Sí Y yo agrego Broche de oro Y carbón Ah no Ah una imbecilidad Tanto lío para eso Una imbecilidad Yo no puedo creer Yo no puedo creer Ah bueno Me voy a sacar la puta Esa es la genialidad Que tuviste pensando Ustedes saben que justamente Este pan fino Nosotros trajimos ¿Saben lo que hemos traído? ¿Qué lo trajimos? Le trajimos un muñeco gigante Ah de los que había El de ayer Háganlo pasar Para que usted Para que No hay muñeco ¿Qué pasa el muñeco gigante? Ay miren Así Así el seba Se pone arriba en los hombros Mire lo que es eso Por favor A la p... Pará 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 Mantenelo ahí Pará Pará Mantenelo ahí Pará Y usted corra a ser ¿Qué va a pisar al perro? Usted corra a ser ¿Qué gigante? Corra a ser Es gigante de barro Sí pero es muy alto ese muñeco Yo no me voy a subir a ese muñeco Le hacemos piecito Pero si ya subió al caballo el teflón Usted subió al caballo el teflón No es verdad Al caballo te subiste ese barro Sí pero siempre me caigo La otra vez Nada me arrepé todo En serio No 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 voy a subir Es muy alto Ignacio es muy alto ese muñeco ¿Cuánto? Tienes cinco metros Son como doce Dijeron que eran doce metros Doce metros No Pero tú vas a ser un muñeco Lo manejamos nosotros de abajo Usted se le sube los hombros Ah ese va a morir No 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 pasa nada Mi padre me dice que no haga cosas Que sean de cosas Porque después me lastimo Siempre me hacen cosas ustedes Pero esto no Esto es nada Es divertido Es divertido Te subís ahí al gigante Subase Subase Le suco al perro Subase 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 Agarrate Ahí va despacito Ahí va Caminá primero el muñeco Sí, me lo tengo rápido Bueno, divertido Tiene el no Y ahora lo vamos a hacer ¿Sabes lo que le vamos a hacer? ¿Qué? Correr Movenle los piolines Ahí va Lo primero Que corre el futbolista Que corre Que corre el futbolista Dale Corré Corré No, no No, no No, no 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 Ay, mi hijo Ay, mi hijo pelota Ay, mi hijo pelota Ay, mi hijo pelota Ay, se le cayó arriba Ay, se le cayó Ay, se le cayó Tiene fractura expuesta Ayúdalo, tres hijos Ayúdalo Lo está como poseerlo, viejo Ay, la cabeza Ay, se le cayó Ay, se le cayó Vamos a tu padre, Seba ¿Querés que lo llamemos? Sí, son separados Ya sé, pero ¿Qué hacemos? Tiene Whatsapp Tiene Whatsapp Tiene Whatsapp Tenga papel de diario Tenga papel de diario Eh, tapando con diario Sí, señor Déjenlo ahí Déjenlo tranquilo Porque si nos muere es peor Eh, no, sí Así le dije la verdad Sin pelos en las ampos Por eso finaliza Esta qué la voz del campo Y termina una edición más Del Fagón De las cosas En su río Ay, gigante ese, eh Usted no va a ir a... No va a ir a lo del chino usted Ah Y yo fui al de Peñarol ¿Usted va a ir al del chino? Mira, sí, hay un problema Usted sabe una cosa Que equivocaron ahí, eh En las invitaciones ¿Qué se equivocaron? Sí, ese tal Y va a haber problema ¿Por qué? Porque hay una bruja Y un pibe Se va a asustar del pibe, eh Es verdad, sí Viene la bruja, sí El pibe, los ramas Y la bruja La bruja de... ¿Cómo se llama? La bruja Perón Perón, Perón, Perón Perón, Perón Qué grande Perón, Perón Muchos mensajes Que están llegando El 6900 Me río sola en el bus La gente me mira Dice uno Este otro dice Sos un capo Gustav, muero de la risa Muy bueno Gustav, muero de la risa Dice Adriana Este dice Eh... ¿Qué? Denle espacio Palpajita Más simpático, eh Bueno También tocó Federico Dinamita Pereda No sabía Amigo de este programa De verdad Amigo nuestro Prisiclo es hijo del profesor Que aparece entre semanas Hijo del profesor Ah, no sé De quién habla Me parece que habla de otro El Rómulo Nacho El tren es el origen Del curqui No de penador Dice otro ¿Vieron cómo escupía Fito al cantar? Sí, la verdad Es escupía bastante No, no me escupas No, quiero decir una cosa Para Ignacio Vos, defendeme Soy de Radio Sarandí Defendeme No, no quiero Si viene Si viene el muñeco No, no, no Me da mucho miedo No, el muñeco ya está Ya fue Así fue Está tocando timbre A ver, abrilo Abro ¿Quién es? ¿Para qué abro? ¿Quién es? ¡No! ¡Ah, no! Lo pisaron mal Ahora sí, para mí Ahora sí Bueno, ¿qué va a ser? Son cosas que pasan Pero en la vida En la vida Es preferible reír Que llorar Es preferible Reír No, no quiero ver más No quiero ver más El muñeco En serio Bueno, como quedó Amplastado Nos vamos a la tanda Nos vamos a la tanda Y seguimos Hasta las 12 del mediodía Poniendo Las cosas en su sitio El muñeco me está Ahí está de nuevo Parece No es miedo Ese muñeco Lo es, lo es ¿En serio no es? No es, lo es A ver, abrí Fíjate Bueno, ¿quién será ahora? ¿Quién será? ¿Quién? ¿Quién? Siento calor Y es preferible